Muchachos, si dicen que no No mentiras, muchachos de verdad Mi cariño, mi amistad Ya yo les dije que si no me invitan, bueno Estaré afuera, estaré pidiendo la paz Hola chamaco Bueno, muchachos Déjenme, uno, dos, tres, voy Amores escondidas, aunque tus parecían Que yo no soy para ti Que soy cantante y que así No te voy a hacer felices Amores escondidas Esas caso, súmate en el balcón Para robarte el corazón Que si crees esta ilusión Amores escondidas Amores escondidas